Hasta hoy las personas tuvieron la posibilidad de inscribir su cédula para las elecciones del próximo 27 de octubre. Según el registrador Juan Carlos Galindo, hasta el momento más de 3.2 millones de colombianos han inscrito su documento de identidad, siendo las zonas con mayor concentración de votantes Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, entre otros. Cabe resaltar que esta inscripción iba dirigida a los ciudadanos que querían cambiar su puesto de votación por uno más cercano a su lugar de residencia o para las personas que vayan a votar por primera vez. Ante esto, ¿usted inscribió su cédula? Ya le inscribí. ¿Cómo fue el proceso? No, pues donde yo vivo, en el colegio, nos dijeron que había para escribir cédulas. Ya yo estoy escrito, yo cada vez que hay elecciones voto a conciencia, no voto por el que me viene a mi pensamiento y no más, ahí. Yo ya la escribí, pero hay algo que tiene que darse y generar una política pública para que haya acercamiento a las comunas donde la gente se pueda desplazar a escribir su cédula porque esto se llama como una manipulación que en los últimos días se nombren los sitios comerciales para que la gente vaya a escribir su cédula y eso va en contra de la participación de la democracia. Aunque también están los que no inscribieron porque no creen en el proceso electoral. No, no, no soy partidaria de votar. ¿Por qué? ¿Qué piensas? O sea, pienso que si votamos, seguimos igual y si no votamos, estamos peor, entonces no soy partidaria de votar, la verdad. Pues no, estoy muy interesada, la verdad no. Y si votaría, votaría en blanco.